Y alguien que también ha estado muy cerquita a lo largo de todo este mes de la selección peruana haciendo de manera incondicional su trabajo porque no hay lluvia, frío o calor que lo mueva es Pedro García, que ya está enlazado con nosotros. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. ¿Cómo va la lluvia? Hola, Dani. Hola, Roberto. Un abrazo grande para todo el país. Acá estamos en la puerta del campo del Flu, del Fluminense, donde Perú acaba de llegar para hacer la práctica del día de hoy. La primera aquí en Río de Janeiro, donde se ha desatado una lluvia muy importante. Hace mucho rato que arrancó a llover. Se ha embarrado todo, evidentemente todo. Felizmente que teníamos este paraguas. Colegas nuestros han llegado sin paraguas porque esto no se veía venir. Se han mojado todo. Se han mojado todo, mejor dicho. Y acá estamos un poquito resguardados. Perú llegó. Todo es un charco impresionante, digamos, este momento, este sector de la entrada al campo del Fluminense. Hoy día se va a entrenar en un campo verdaderamente muy mojado. Cancha rápida el día de hoy para la práctica del día de hoy. Que, como digo, es la primera en Río de Janeiro. Pero fue llamativo porque, aunque se había conocido que el clima iba a ofrecer alguna lluvia, pues ha sorprendido que sea tan intensa, tan importante a esta hora de la mañana. Repito, la gente de prensa, muchos han venido con cámaras que no han podido proteger porque la lluvia ha sido, desde cierto punto de vista, sorpresiva. Pero, en fin, hoy día lo más importante para conocer es el estado de salud del Oreja Flores, que había sido sometido a una evaluación porque salió muy golpeado el partido contra Chile. Y hoy día se revisa justamente su estado para saber si se podrá contar con él el día del partido de la final, el domingo, en el Maracaná, contra Brasil. Yo creo que ahora me parece que van a dar pase a la gente de prensa. Por aquí Tomás nos puede mostrar, de repente, la cantidad de colegas que ha venido. Algunos han conseguido algún paraguas. Y en cualquier momento, cuando la gente de prensa de Fluminense apiade, nos van a dar pase, ¿no? Porque, claro, esto se pudo haber evitado, creo yo, ¿no? Esperábamos todos que pase, o sea, que llegue Perú para que se autorice la entrada de la prensa. Acá hay una sala de prensa muy linda, me cuentan a poco de la entrada. Pero, bueno, ha tocado mojarse un poco, no hay problema. Es divertido, lo único malo, y con esto cierro, es que se preparaba o se esperaba un clima de sol en Río de Janeiro, ¿no? Me pelé, traje ropa de baño y lo que voy a hacer es comprarme un paraguas a cambio. Así que me despido por lo pronto. Voy a entrar a la cancha y seguramente de adentro nos vamos a reencontrar. Perfecto, Pedro. Nos vamos a encontrar, a reencontrar, como él bien lo marca, en unos minutos nada más. Cuando puedan ya ingresar, vamos a dedicarle unos minutos también a nuestro rival de la gran final, Brasil. Un Brasil que llega como favorito, hay que decirlo, un Brasil que llega sin haber recibido goles dentro del tiempo regular. Se fue a los penales con Paraguay. Pero Alisson Becker, el arquero de Brasil, campeón de Champions con Liverpool, mantiene su arco invicto hasta el momento, al menos en 90 minutos. Sí, bueno, 90 minutos es lo que duran los partidos, pero hay que sumarle varios partidos de 90 minutos que tiene sin que le anoten, inclusive hasta los partidos amistosos previos a la Copa América. O sea, sin duda que el tema defensivo de Brasil es para destacar. Definitivamente el comando técnico debe estar bastante satisfecho y tranquilo. En lo personal, Alisson seguramente también debe estar más que contento. El arquero irradia felicidad cuando su arco termina en cero, porque es el jugador distinto de un equipo. Ahora, hay que saber que Argentina sí lo podemos tomar como referencia, porque tal vez es el único partido que Brasil sí pasó a puros en defensa. Argentina complicó a Brasil y lo conversábamos justamente en el postpartido, tuvimos que hacerse entrar a Brasil juntos, me acuerdo, y te hablaba de un partido intenso, por más que Argentina estuvo abajo en el marcador, siguió buscando, Brasil se vio en apuros, apeló a algunas faltas muy fuertes, hay que decirlo, en el caso también de Dani Alves, pero me veías buscando en el celular porque tenía una estadística que quería compartir, porque Brasil no pierde en Copa América como local desde 1975. ¿Y quién le ganó en aquella oportunidad? ¿Sabes quién le ganó? Sí, sé. Le ganó Perú. Le ganó Perú. Entonces, era bonito recordar este dato. Y bueno, el otro es que con Tite Brasil como local tampoco ha perdido. Sí, y ese dato que nos hace desacordar que, como te digo al inicio, todo ese tema nos tiene que llenar de positivismo y de ganas, y también contarle a mucha gente que no ha tenido la posibilidad de ver a Perú en una final, como somos nosotros, de Copa América, que ese último triunfo de Perú fue por las llaves de semifinales en la Copa América del 75. Sí, sí, sí. Y bueno, lo que nos marca ahí el banner que ven ustedes en pantalla, hace referencia a la última vez que nos enfrentamos en la Copa América Centenario, en la Copa América Centenario en el 2016, cuando eliminamos a Brasil. Con el partido premonitor del VAR, ¿no? Con ese gol de Ruidías entre el muslo, entre la mano, entre las dudas de los árbitros, entre las consultas, que hasta ese momento no se podían hacer en el fútbol, ¿no? Era como una norma y la regla era de que lo que cobraba el árbitro se ejecutaba. En ese partido hubo la polémica, los reclamos de los brasileños, los reclamos de los peruanos queriendo que no consulten, ¿no? Sí, pero fueron cerca de ocho minutos, me parece. Se gritó dos veces ese gol en Estados Unidos. Tenemos aclaraciones justamente de los jugadores de Brasil. Vamos a escucharlo. En el confronto del primer juego y ahora para la final, tengo certeza que será un juego totalmente diferente, porque se trata de una final. Obvio que el Perú creció mucho, creo que el Perú es bien más fuerte para la final, pero así como crecemos, estamos más preparados, entonces tengo certeza que será una final dura. El Brasil, la selección brasileña, estamos focados apenas en esta final, apenas en nuestro trabajo, en nuestro entrenamiento. Entonces, eso es una cosa de Argentina. Nosotros no pensamos en eso. Hicieron una gran competición, tirando aquella partida en la cual tuvimos una ampla ventaja, ganamos de goleada, pero creo que será un juego totalmente diferente. Ellos creyeron en el momento certo de la competición, vienen jugando muy bien, y a gente tiene que tener bastante cuidado con los adversarios. Ahí estaban las declaraciones de Alexandro, hombre con mucha experiencia por las líneas, jugador de la Juventus y de Everton, la sensación actual del fútbol brasileño, el jugador de Gremio, que tiene ahorita el motor nuevecito, tiene una explosión al momento de salir, la pasó mal, las vínculos, recordemos en el primer partido, pero creo que ambos tienen muy claro de que no va a ser el mismo Perú de la fase de grupos. Es una circunstancia totalmente diferente, totalmente diferente, y así como puedes llegar a un partido cargado por un resultado anterior, mira cómo va a llegar Perú a la final. Más motivado no podría llegar. Así que creo que ellos tienen claro de que Perú no va a ser el mismo, de que probablemente no vuelva a suceder esa caída emocional que sufrieron los jugadores peruanos, tras un error futbolístico, y que es una final, y en una final vale todo. Vale todo, y como dijo Ricardo Gareca, cuando uno llega a esta instancia, a una final y de la forma en la que ha llegado Perú, es para disputarla y ganarla. Los números de Tite al mando de la selección de Brasil, jugando como local, mira, ha disputado incluyendo el partido de Argentina, 15 partidos, ha ganado en 13, Brasil ha anotado 40 goles, ha empatado dos, y ha mantenido su vaya invicta en lo que va a la Copa América. Sí, son números absolutamente favorables, pero que inclusive en el sentir de la gente, bueno, el brasileño a veces no se fija mucho en eso, se fija en el momento y en el contexto que viven, con esos números, recuerdas el postpartido frente a Venezuela, todo lo que sucedió y los cuestionamientos que recibió la selección brasileña por no poder haberle anotado a la Vinotinto, y justamente el partido con Perú sirvió un poco para bajarla y calmar a la gente, que estaba muy ansiosa. Entonces, creo que esto le va a jugar también favorable a Perú, si bien es cierto, como mencionas Dani, Brasil no podría llegar en mejores condiciones, o sea, no podría llegar en mejores condiciones, venir cinco o seis partidos sin recibir un gol, por supuesto que te llena de confianza, pero la presión absoluta es para ellos, la presión absoluta es para ellos, yo creo que ellos ya están armando la ceremonia de clausura y la celebración de su Copa América, porque lo tienen todo servido, evidentemente, el Maracaná, el locales, el equipo sin recibir goles hace siete partidos, y le toca a Perú, al que le ganaron cinco o cero hace unos diez días, ¿no? Sí, sí, ¿no? Incluso, este, bien lo marca Diego Morales, nuestro productor, ayer lo conversábamos un poco con José Carlos Armendariz en modo cele, y Daniel Biff puso un tuit, ¿no? que decía, ya está, que en realidad se prestaba a muchas interpretaciones, muchas interpretaciones, ¿no? Al final él salió a decir que no era porque ya se sentía campeón, sino que era más que Argentina, estaba como que eliminado, ¿no? Le habían ganado a Argentina, pero bueno, son cosas que se tejen en redes, Daniel Biff es muy mediático, entonces cualquier cosa que diga o haga va a ser tomada por los dos lados, ¿no es cierto? Hacia los dos lados, pero lo cierto es que los partidos hay que jugarlos, Reinaldo Rueda lo dijo luego de que Chile perdiera con Perú. Le tiró una chiquita, ¿no? A sus jugadores. O sea, nosotros salimos jugando pensando en el partido del domingo, más no en este partido, entonces también te habla, ¿no? Un poco de humildad, y como bien dices tú, Brasil es favorito, llega con la mesa prácticamente servida, su copa son los locales en un gran estadio como el Maracaná, pero ojo con Perú, ojo con Perú, y escuchábamos las declaraciones, ¿no? De Alexandro y también de... De Everton. De Everton, me venía Arthur también en la cabeza, pero que dicen, son conscientes que no es el mismo Perú que han enfrentado en la fase de grupos. Sí, no, o sea, definitivamente no lo va a hacer. Si hay algo que Perú ha mejorado, es el tema emocional, sería muy raro que le vuelva a pasar algo así, están muy fuertes desde lo mental, desde lo anímico, han dejado atrás a dos grandes selecciones, como son la Uruguaya y la chilena, y como te digo desde el inicio, Dani, hoy estos chicos tienen que meterse en la cabeza de que el partido que van a tener el domingo es tal vez el corolario de sus carreras futbolísticas en muchos, podría ser, ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad lo que señala Roberto, pero ahora es momento de saludar nuevamente a Pedro García que ya pudo ingresar. Veíamos algunas tomas, pero un poco de cómo estaba el piso por donde estaban caminando, el terreno por donde estaban andando antes de ingresar y era un lodo total. Sí, sí, la verdad, sí, acá cuando llueve, llueve de verdad, de hecho esto retrasó de alguna manera el ingreso de la prensa, campo muy mojado y ahora se está coordinando, ahí lo ven a Nico Rey, seguramente que está viendo la parte de prensa, porque lo que pasa es que con la lluvia ya no se va a poder hacer el contacto en zona mixta, digamos, no hay las condiciones para que un jugador o dos pasen por delante de las cámaras, no se va a poder por la lluvia, ¿no? Ahora, ¿por qué no se hace en la sala de prensa Fluminense? La respuesta es porque hoy día Fluminense tiene contacto con el periodismo, o sea, va a ocupar la sala de prensa, esto de repente complica que haya notas luego de la práctica, se va a ver, se va a ver. Una alternativa es que pare de llover y entonces todo bien, pero si no para se va a complicar el contacto de prensa, perdón, de la prensa con algún jugador que pueda hablar. Ahora, noticia importante, la siguiente. Quien sí vino a la práctica fue el Oreja Flores. El Oreja fue sometido a una evaluación porque se golpeó mucho en el partido contra la selección de Chile. Guarda, que se me voló el... ¡Qué bárbaro! Ahora es lluvia y viento, ¿eh? La noticia es que también hay un viento muy fuerte. Se me acaba de volar literalmente el paraguas. Pero el Oreja ha venido y va a entrenar. Lo que tenemos como información es que va a entrenar. Vamos a ver si normal o no, si lo hace normal o no. Ya volvió el paraguas, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno porque es complicado, ¿eh? Es complicado. Te diré que la mayoría de los periodistas están sin paraguas. Así que, bueno, algunos lo están pasando realmente mal. Nosotros, frescos, no pasa nada. Pero, bueno, Perú va a entrenar y va a entrenar normal, ¿no? Pese a la lluvia que es infrecuente para cuando a Perú le toca hacer prácticas. Antecedente, Temuco, Chile, Copa América 2015, cuando Perú pasó ahí buen tiempo, en la Copa América de Chile, le tocó hacer prácticas de este tipo, ¿no? Con mucha lluvia. Sí, justamente tenemos la imagen, Pedro. Se escucha incluso también cómo cae la lluvia, se ve en el fondo cómo se mueven las hojas de los árboles. Y en imágenes tenemos Roberto, Pedro, a los arqueros. Pero quien está de fondo, y me parece resaltarlo también, es Juan Comínges, ¿no? El coach de la selección peruana. Y hablabas tú justo hace un momento del tema y la solidez mental que tiene la selección de Perú ahora. Sí, y se le ve, mira, ahí Juanchi dándole, hablándole y dándole ánimos en pleno entrenamiento o en cada acción a Galece. Aparte de que seguramente le deben estar picando los pies a Juanchi por tratar de empezar a rematar al arco. Al fondo, Pedro creo que es el Fluminense el que está entrenando, ¿no? En una cancha de atrás. Creo que sí, ¿no? Sí, pero bueno, impresionante ahorita las imágenes del momento que está viviendo Río con el tema de la lluvia y del viento, ¿no? Condiciones a las que normalmente tal vez no estén acostumbrados los jugadores peruanos, pero que ojalá no esté así el clima el domingo 3 de la tarde hora Perú, 5 de la tarde hora Brasil, ¿no? Porque ahorita estamos hablando que en Brasil son las 11 de la mañana.